Mauricio Begolla En Medellín Como mañana me voy, adiós te digo morena Como mañana me voy, adiós te digo morena Pero llevo este dolor, morena porque te queda Pero llevo este dolor, morena porque te queda Enrique Díaz, Aragón, en Astrea Adiós te digo mi vida, adiós te digo morena Adiós te digo mi vida, adiós te digo morena Qué triste es la despedida, cuando se quiere de veras Qué triste es la despedida, cuando se quiere de veras Que triste es la despedida, donde se quiere de veras No te quiero, no te quiero Que triste es la despedida como la Qu Maple ale,handedλλά Como mañana me voy, adiós te digo morena Pero llevo este dolor, morena porque te queda Pero llevo este dolor, morena porque te queda ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video